Y del otro lado del estudio, Juan Pablo de León Murillo. ¿Cómo estás? Bienvenido, qué gusto saludarte. Hola, muchas gracias. Tú eres el director de comunicación e imagen institucional y vocero de la Caja Popular Mexicana. Las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro es una tradición en México desde hace muchos, muchos, muchos años. Usted tiene 65 años. 65 años me habla de un prestigio y una tradición y que ya mucha gente sabe quiénes son ustedes, ¿no? Claro, exacto. Son 65 años, Jorge, de experiencia y de solidez financiera. Tenemos presencia prácticamente en todos los estados de la República Mexicana. Y algo que tú acabas de señalar, estamos prácticamente en esas colonias pequeñas, en esas comunidades suburbanas, en donde la inclusión financiera no ha llegado. Y la gente confía en las cajas populares principalmente porque hay una cercanía. En sus cajas populares. Autorizadas. Y las de ustedes son las que hay que confiar. Esa es una cuestión que yo prevengo mucho a la gente. Revise quiénes son. 65 años me dice que funcionan muy bien. Están autorizados. Y mucha gente funciona con ustedes. Pero, ¿qué es una caja popular? ¿Cómo funciona esto? Sí, una caja popular es una idea innovadora que llegó hace 65 años aquí a México a través de los hermanos Velázquez. Ellos copiaron esta idea de las cajas populares en Canadá. Cuando tú viajas a Canadá, España o Alemania, el modelo de las cajas populares está muy arraigado. La gran diferencia entre un banco y una caja popular es que las cajas populares se deben a sus dueños, que son los socios. No tenemos clientes. A ver, yo tengo una lanita, mi quincena, y cada 15 días voy con ustedes y voy a poner mil pesos. ¿En mis primeros mil pesos ya soy socio? Hay una aportación, por lo general, está entre los 500 y 750 pesos, que le llamamos la parte social. Y a partir de ahí puedes ahorrar con 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos. O sea, yo llego contigo y pongo mis 750 pesos. Exacto. Jorge Garralda ya es socio con ustedes. Y cada quincena yo voy poniendo, hoy me alcanzó para 20, hoy me alcanzó para 500, hoy me alcanzó para mil. Todo ese dinero que voy metiendo, yo soy socio con ustedes. Exacto. El dinero me va a generar a mí intereses, voy a ganar lana. Hay un rendimiento que ese mismo dinero, Jorge, se presta a los mismos socios. Nosotros no tenemos un socio capitalista, un socio mayoritario, sino es el dinero de toda la comunidad. Es por eso que somos cooperativa, porque cada socio es parte de esta gran familia y cada peso que aporta cada uno de nuestros socios, a su vez se presta a otras personas, desde amas de casa que quieren mejorar su negocio, padres de familia que quieren pagar la fiesta de 15 años de sus hijos. Y es un modelo que tiene 65 años aquí, Jorge. Dos mil sucursales. Más de dos mil sucursales en toda la República. O sea, están en todos lados. En todos lados. Pueden encontrarnos en la página web de tuahorroseguro.com. Es algo que estamos invitando en este momento, Jorge, que la gente se acerque, que conozca. O sea, que el modelo de las cajas populares, Jorge, es un modelo de honestidad, por supuesto, y como tú lo dices, el tema de autorizadas. Que revisen, que estén autorizadas. Que la idea de tener los invitados aquí con nosotros es para platicar a la gente, hay cajas de ahorra autorizadas. O sea, que la autoridad ya revisó quiénes son y cómo han cumplido. 65 años, lo que estamos viendo ahora, nos dice que le han cumplido a mucha gente. Y mucha gente que me está viendo ha cumplido sus sueños. Ampliar una casa, pagar colegiaturas, la fiesta de 15 años, el bautizo, comprar animales, cambiar de carro, remodelar. Los sueños de cada uno son distintos, pero la lana es la misma, ¿eh? Nada más que hay que saber, hay una forma de guardar bien insegura que se llama el colchón. Claro. Pero el colchón, a lo mejor usted guarda mil pesos y ahí se pasan los mil pesos mucho tiempo y el día que lo saca siguen siendo mil pesos. Y buscamos gente honesta, Jorge. Gente honesta y trabajadora que cuando pide un préstamo, sepa que ese dinero es de su vecina, de la misma gente del pueblo y que si no paga, la persona que prestó el dinero de manera comunitaria no puede seguir adelante. Estamos enfocados totalmente a hombres de bien y mujeres trabajadoras. Yo pongo Milán, yo voy a ahorrar. Ya llegué a ocho mil pesos, pero me llega una Torón. Yo ya soy candidato a un préstamo, por ejemplo. Ya puedo pedir un préstamo porque me urgen 20 mil para y voy pagando mi préstamo a la mensualidad que me quedó, a la semanalidad o como yo llegué al arreglo con ustedes, ¿no? Ya, voy pagando. Y listo, sigo siendo socio y vuelvo a ahorrar. 65 años o algo. Exacto. Lo que buscamos es que la gente se acerque, conozca nuestro modelo. No es algo nuevo, Jorge. Estamos en 32 estados de la República y pueden buscarnos en tuahorroseguro.com. Son 65 años. Vaya, pon una pluma. ¿Ya tiene la pluma? Estamos platicando de las cajas de ahorro. Hay que tener mucho cuidado. Mire, el día de hoy está Juan Pablo Darío Murillo, director de Comunicación e Imágenes Institucional y vocero de Caja Popular Mexicana. ¿Por qué le estoy platicando de Caja Popular Mexicana? Porque nada más tiene 65 años funcionando. Nació entre la gente trabajadora. Más de 2 mil sucursales. Más de 7 millones de socios están metidos. ¿Qué significa eso? No, familias que han puesto su dinero ahí. Y le recomiendo que si quiere más información está www.tuahorroseguro.com. Y vea todo lo que tiene así. Si lo guardan en el colchón mil pesos, en 15 días son mil pesos y en dos años siguen siendo mil pesos. Si lo guardan en la caja de ahorro, como la que estoy diciendo, que tiene toda la autorización, que tiene todos los permisos de la zona bancaria, hacienda, está en orden, esos mil pesos en el próximo año ya no son mil, ya son más. Ahí está como juega la cosa. ¿Cómo los busco a ustedes? Nada más. Sí, como tuahorroseguro.com nos pueden marcar al 0180071800. Déjame que anoto a ver eso. 01800. 71800. Nos pueden marcar y con gusto les informamos dónde está su sucursal más cercana. École. Y algo importante, Jorge, las cajas populares son una opción real de ayuda financiera en México. Hay que acercarse, hay que informarse, como tú lo dices, que estén autorizadas completamente. Son 65 años de servicio, Jorge. Eso nos da tranquilidad, 65 años. Familias que han cumplido sueños. Ya le dio en el aguinaldo, ahí va el colchón. ¿Qué tal si lo que piensa que va a hacer con él, lo con una caja de oro? Y empieza a generar interés. Ya está. Y a lo mejor el sueño no irá tan bueno, se lo olvida, pero este sigue generando interés hasta que llegue el buen sueño. Gente honesta y gente trabajadora es lo que buscamos, Jorge. Gente que quiera trabajar, cumplir sus sueños, salir adelante y ahí están las cajas populares para ayudarlos. Exacto. Cuidados con ellos. Pues felicidades por estos 65 años. Muchas gracias. Felicidades Juan Pablo León Murillo, León Murillo, director de comunicación e imagen institucional y vocero de la Caja Popular Mexicana. Y a más de 7 millones de socios, felicidades a todos ustedes por seguirse cuidando entre ustedes. Felicidades, eso me gusta. Gracias. Ahorro, me prestas, me das dinero. El colchón no genera eso. Y si vienes en casa de tu suegra, a lo mejor un día hasta te hacen préstamos de ahí. Pero bueno, mi gracias, te lo agradezco mucho y bienvenidos. Gracias. Te repito, es www.tuahorroseguro.com y 01800 7100 800. Y con eso, ya está. Mi gracias. Cuídate mucho. Muy amable. Mi gracias. Gracias. Gracias.